Hola suscriptores, aquí estamos en un nuevo video de, bueno en un video de Beyblade Bulls Rivals Bueno, hay un nuevo Bey, entonces voy al torneo No, les voy a explicar mientras vaya la batalla, tenemos 10 segundos para hacer los combos Como ven, yo acá estoy adelantando, tengo que terminarlo Si llego, cuando llegue el 15 de noviembre, que no se en que fue que estaría el suyo Me tocaría el nuevo Bey Bueno, bueno, acá antes nos fuimos con Rantaro, que le ganamos Bueno, y ahora nos vamos a ir con Ken Que es un Bey tipo de defensa y tiene nivel 12 Si no saben, resistencia le gana, resistencia le gana defensa Defensa ataque y ataque a resistencia Bueno, es algo complejo, pero quien lo sabe bien y quien no también Así que, bueno Espero ansioso esta batalla Lo mejor es nunca descansar Bueno, acá donde está el Bey, sale una flechita menos, más o igual Y su octavo, es igual, porque le puedo ganar por su eficiencia Bueno, a ver si le puedo bajar Bueno Cuando la... Cuando esta cosita ahora que están brillando Muy bien, no sé cómo se llaman, pero cuando abrigan que tiene más posibilidad de ganar Uy, lo has visto, se retrocede Si sigue así, se lo puede sacar de ahí Ya no puedo Salida Si no es por salida, pero El final por salida solo es un punto No es como la explosión, que eso son dos Acá hice uno bueno Ay, me quedé sin tiempo Ay, que no va a sacar No puede sacar, no puede sacar No puede sacar Bueno, si no se enteran mucho ya Después les voy a explicar con más tranquilidad Pero Justo me ha basado lo del nuevo Bey Que no puede hacerse el trozo ya Bueno, le ganamos por su eficiencia Por su polvivencia A ver si le ronda por su polvivencia Por su polvivencia Esto contaría un punto Bien Vamos a seguir con este A ver si le podemos ganar otra vez Por su eficiencia Y a ver si no le pido Si alguien conoce Bajo terreno Look it out Sabrá más o menos Como va este juego Bien No nos va a hacerse el trozo Pero tal vez no va a pasar Lo vamos a ganar por su eficiencia De nuevo Bueno, depende Intenten también No sé cómo están fuertes Porque tarden mucho Porque si no Vienen sin tiempo Como me acaba de pasar a mí Bueno, nos hizo muy poco A ver si le ganamos Por su polvivencia Ganamos 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 Si nos deshacemos De la derrota Ahora seguro Ganaremos la próxima batalla Lo logré Lo logré Son de hermoso Pero no sé si Para mí que tendrían que Agregarle algo Oye, ven Mis face Está a nivel máximo Nivel 10 Y me dieron un cofre de 4 horas Bueno, más o menos No sé si me entendieron Si no Si no me entendieron Pongan en los comentarios Vamos a otra batalla Contra Diago Si no me entendieron Pongan en los comentarios Que parte no entendieron Y en otro Los voy a leer Y en otro video Los voy a Responder O los voy a explicar O si quieren que los salgan En algún video Los saludare Volt es igual Es menos Pero defensa le ganas Así que vamos con Carbos O Carbos Carbos Pero te Como hace Promium Si no supáis Provisión No entiendes Uy Hice ahí justo 2 Por supervivencia Tal vez No sé Cuanto le quedan Aciba de donde está El enemigo Sale Sale un número 1 O Depende Ahí está Lo hicimos retroceder Y lo sacamos Del estadio Bien Bien un punto más Un punto para nosotros Un punto Vamos a seguir con esto Con Carbos Bueno Porque es el único Que le puede ganar Este juego para mayores de 9 O de 10 Para arriba Bueno Cuando me lo descargan No No me decía muy bien Pero Pero Por lo Que cuesta Para mi Que tendría que ser Para Así Para No no Yo tengo la taca Para mi Que tendría que ser Así Para poder Me entienden No facilitar Si no Que tengan una mente Más amplia Por decirlo así Que piensen rápido Para mí Que tendría que ser así Ustedes O su opinión Esa Es la mía Muy justo Como vieron antes O tal vez Lo Lo temo Bueno Lo temo Porque hay que juntar Los caballitos Tengo que no Hago Uno de cuatro Uy Me quedé Tengo que intento Rayo Estamos haciendo Retroceré Y a ver si no Ganó No Ganó Ganó Resistencia Pero A ver si Le ganó Por Tiene su salida No No Iba a ser un combo De ese Le ganamos Por Salidas Al final Por salida Le ganamos Bueno Hasta ahora Vamos muy bien Dos a cero No estoy listo Para rendirme Volveré Y seré Más fuerte Ah si Estoy muy orgulloso De ti Lo hiciste muy bien Muchas gracias Volta No sé Bueno Para quien no sepa Que son Las monedas Son para Mejorar El bay De niveles Y los otros Son para Comprar Cofre O mejorar La Lejosa Por decirlo así Bueno Ahora vamos a Tenía un Botín Me parece Un cofre Que ya se iba a abrir O no sé A ver Voy a ir Un botín No Aunque era una hora Este es uno nuevo Lo puedo abrir Por 70 Que dicen Lo hacemos Son En los comentarios Ah Esto también No se va a abrir No se va a abrir Lo hace Emociona No vale Adelanta Pero no se va a abrir No se va a abrir Las grises son de Bale y las moradas son de entrenadores. Bueno, Bale, no. Bale, Bale, Bale. Playday. Play. Playday. Ahí está. Playday. ¿Dúas?